Las Fuerzas Aéreas y Agencias de Inteligencia del Estado, coordinados con el Ministerio Público, incautaron 612 paquetes presumiblemente de cocaína y marihuana durante una operación conjunta y combinada desarrollada frente a las costas de la provincia de Peravia. Aéreas y terrestres, tras recibir informes de inteligencia, montaron un amplio operativo para capturar a varios hombres que, a bordo de una lancha rápida tipo Go Fast, pretendían introducir un importante cargamento de presuntas sustancias controladas a territorio dominicano. Luego de más de 15 horas de intensa persecución, las autoridades lograron interceptar la embarcación de unos 23 pies de flora con dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno a varias villas náuticas al sur de las costas de Punta Salina del municipio de Baní. Los individuos, al notar la presencia de las autoridades marítimas, comenzaron a lanzar pacas al mar Caribe, iniciando de inmediato una operación de rastreo, ubicación y recolección, logrando recuperar de las aguas 12 sacos, 7 de ellos con 177 paquetes presumiblemente cocaína y otros 5 con 435 de marihuana, para un total de 612 paquetes. En el operativo conjunto se arrestaron a dos dominicanos, mientras se profundiza la investigación para capturar a otros integrantes de esta red. Los 612 paquetes de presumiblemente cocaína y marihuana ocupados en esta operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para un análisis, determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. Y familiares...